En Cozumel no hace falta aterrizar proyectos o programas para la recolecta de llantas, debido a que en la isla ya se tiene una cultura de traslado de las mismas hacia el centro de almacenamiento de materiales reciclables, en donde 30 toneladas bimestrales de llantas son enviadas a un coprocesamiento al estado de Tabasco, donde una empresa privada se encarga de darle un destino final. Al respecto, el coordinador operativo de la unidad de supervisión de Camar nos dio los detalles. Como bien saben, desde hace ya más de dos años y medio que se implementó este programa de acopio de llantas, acá se acopian, se procesan acá de manera de que se optimice los espacios, y bueno, son enviadas a, como mencioné, a la ciudad de Macuspano, entonces no ha sido necesario implementar un llantatón en la isla. Ahorita ya con esta carga que está próxima a salir, ya llegamos a las 390 toneladas de neumáticos retiradas de la isla de Cozumel. Sin embargo, continúan haciendo también en la ruta, el monitoreo, en las calles, para continuar evitando esto. Aproximadamente una vez al mes, se hace un recorrido por la ciudad y se va, se va, se recogen las llantas que estén fuera de los domicilios. Digo, lo ideal es de que la gente nos traiga sus llantas, está abierto a las puertas de Camar, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a viernes, para lo que es el acopio de llantas. Bueno, tenemos un promedio de 30 toneladas bimestrales. Normalmente, una vez que juntamos esta cantidad, se le llama al transportista para que estas llantas sean enviadas a coprocesamiento a toda la ciudad de Macuspana, Tabasco, con la empresa de Coltec, que es filial de Holcim. Con imágenes de Julio May, informó para Canal 10, Landy Vera. Gracias por ver el video.